Es algo que inevitablemente llegará. El momento de la despedida. Pero, ¿cómo decir adiós? Pero queda algo dentro de nosotros que nos acompañará siempre. Su olor, sus manías, su risa, su paciencia. ¿Cómo decir adiós? Esto no es un adiós. Es un gracias a una persona que fue nuestra consejera. Da gracias por lo que te ha dado y sobre todo, sonríe. Porque todos esos momentos los llegaste a vivir.